Poco a poco la gente llegó a la explanada frente al Estadio Real Estamarindos. Había curiosidad, había interés, había miedo. Era la ocasión para vender algo, para preguntar, para registrarse en un nuevo movimiento, para oír música, para resucitar la esperanza, para enterarse. Y Carlos Vera abrió el acto cumpliendo su promesa. Él convoca, pero la gente se expresa. Y los portovejenses se expresaron, los manavitas hablaron, la gente venció el miedo, y habló a plena luz del día, con la cara limpia, con la frente en alto. Protestó y propuso, reclamó y sugirió. Que esto tiene que terminar, que este revanchismo que se ha tomado tiene que acabar, y que todos los ecuatorianos debemos levantar la voz para tener una patria libre y podernos expresar libremente como esta tarde lo estamos haciendo. No hay señor, todo lo que hay en torca tiene que ser pagado, y lo que no hay en torca tiene que salir afuera a buscarlo. ¿Sabe por qué es? ¿Dónde está la medicina? Porque quitaron los impuestos que los ecuatorianos daban para cerca. Todo lo que tiene privilegio son los asegurados, y lo que no somos asegurados, ¿dónde está la gente pobre de nuestro país? Tras una actuación musical de la renombrada Orquesta Contrapunto, el líder del nuevo movimiento que busca rescatar lo que es el centro político en el Ecuador, presentó a figuras locales que se unían a la causa. Carlos Vera también presentó a algunos de los dirigentes de otras provincias provenientes de Ibarra, Esmeraldas, Babaoyo o Riobamba. Carlos Vera destacó también la valentía de un riosense presente, y la hidalguía de Francisco Andino, quien estaba dispuesto a bajar la bandera de su movimiento blanco para subir una más alta. Tras varias intervenciones de líderes locales, en su mayoría figuras nuevas de la política, el activista político que lidera la causa para recuperar la democracia y acabar con la dictadura, se dirigió a los presentes con claridad y firmeza. ...para denunciar al mundo que salimos de la dependencia de Bush, para caer luego bajo la bota de Chávez. Pero no nosotros han sido otros, ellos, los del gobierno y sus fanáticos, los traidores que prometieron cambio y solo han logrado retroceso, solo han generado desempleo, solo han multiplicado delincuencia, solo han dividido a los hermanos, solo han sumado corruptos, solo han restado prestigio, dominan el arte de insultar y desconocen la ciencia de producir. Durante todo el acto, un vehículo de la policía que deberían usar para vigilar a los delincuentes, fue desplazado a la concentración para espiar a los inocentes. Nadie se intimidó, nadie se fue. Allí está una razón más por qué la delincuencia azota Manaví, en lugar de disminuir, el crimen crece en esta provincia. Lo que sí ha hecho es quitarle a esos que están en ese vehículo, a la policía, más porcentaje de sus pensiones. Lo que sí ha hecho es afectar su cesantía. Ya no les va a dar 56 mil dólares, sino 36 mil, y tal vez 1.200 por año. Lo que sí ha hecho a ustedes que fisgan desde ahí a los inocentes, en vez de seguir a los delincuentes, es darle policías bloc con sobreprecio. 900 dólares debían valer, y las compraron por cerca de 1.800. Lo que sí ha hecho es mezquinarle a esta ciudad. Oigan bien, mezquinarle a esta ciudad. 6 millones de dólares, cuando se lo pidió su alcalde para el problema de las calles. Pero sí le regala 100 millones de dólares a PDVSA, que es lo que va a recibir en el segundo año, por la entrega del pozo Sacha, tras invertir solo 30 millones en el primer año. Plata para los extranjeros, hambre para Puerto Viejo. Nadie les pide a las autoridades ser opositores. Escúchenme bien, mucho menos yo. Nadie les pide que hagan lo que yo puedo o debo hacer. Nadie les pide que se peleen. Nadie les pide que insulten. Solo exigimos que hablen. Que digan sus razones. Que demuestren dignidad. Que refuten con argumentos. Que gestionen con proyectos. Que no sean cobardes, carajo. Que si se preocupan más de sus negocios, y no de la provincia, dejen el puesto y se preocupen de sus negocios. Que el dolor de Puerto Viejo no vale 3 millones de dólares, ni 6 millones de dólares, ni 30 millones de dólares. Que esta ciudad cuando se unió y protestó, en un paro que apoyera de afuera, para que hicieran caso adentro, fue cuando logró, fue cuando logró, que Corea firmara por orden de palacio, algo que es un derecho de la capital de Manaví. 55 millones de dólares. Solo cuando una comunidad se une, se organiza y protesta, progresa. Recordémosle porque es la historia reciente de esta capital. Tranquilos entonces, autoridades, que la oposición, la hacemos los que estamos aquí. Tú también. La oposición la hacemos los opositores. La oposición la hacemos los opositores. No les pedimos reemplazarnos. Pero la gestión, por lo menos háganlo ustedes. La representación, se las dieron a ustedes. Representennos. Cumplan su palabra. Representen a su gente, a todo su pueblo, a quienes votaron, y también no votaron por ustedes, a todo su pueblo. Y si no pueden, y si no quieren, y si no saben, y si no aprenden, y si les da miedo, váyanse. Sin buses, ni sándwiches, ni gente pagada, ni empleados amenazados, ni barras compradas, o partidarios obligados, manavitas valientes y decentes, probaron que Manaví venció el miedo, y empezó el proceso de recuperar un espacio, su espacio en la vida política nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!